Gracias. Saludos amables televidentes de Noticias 16. Reiniciamos los habituales comentarios que realizamos en este canal sobre temas de interés nacional y de actualidad. Hoy hablaremos de la Ley 8701, muy en especial lo relativo a la administración de los fondos de pensiones. La Ley 8701 promulgada en el 2001, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, desde su puesta en vigencia ha estado al servicio de sectores económicos poderosos del país. No es fortuito que el primer componente de la referida ley puesta en aplicación sean las emilitadoras de fondos de pensiones AFP, detrás de las cuales están las principales entidades bancarias del país. Las AFP, como entidades encargadas de administrar y garantizar un retiro digno para los trabajadores dominicanos afiliados al Sistema de Seguridad Social, deberían cumplir con este papel y no usar los recursos aportados por trabajadores y empleadores para engrosar cada vez más la riqueza de los accionistas de las entidades financieras que sirven de soporte a sus operaciones. Para muestra, un botón. Según la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, en el 2017, estas entidades sostuvieron beneficios por un monto nada más y nada menos que de $3,033,169,208, con una rentabilidad de un 22.64% sobre su patrimonio, frente a una rentabilidad real histórica de los fondos de los trabajadores de apenas un 5.31%. Escuchen esto. De los $3,033,169,208 de ganancias generados para los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos, $1,512,099,000 quedaron en manos del AFP del Banco Popular. Otros, $1,085,600,000 en manos del AFP del Escocia Bank. Gran parte de ese dinero, de seguro, buscaría dólares para ser sacado del país. Mientras que la AFP siembra admitió haber ganado $252,800,000,000 y la AFP reserva fue la de menor ganancia, apenas $182,900,000,000. Las anjuelas, así deberían ser llamadas las AFP, recibieron ingresos en el 2017 por un monto total de $5,824,200,000,000, de los cuales gastaron en pago de nómina, material gastable, combustible, servicio telefónico, data y electricidad, $1,699,600,000,000 y pago de impuestos por un valor de $1,100,000,000,000 aproximadamente. De ahí la astronómica cifra de $3,033,169,208,000 en ganancias. Así cualquiera paga mucho tributo para obtener cuantiosos beneficios administrando los recursos ajenos. Es urgente modificar la envejeciente ley de seguridad social, en especial lo relativo al retiro o pensiones de los trabajadores dominicanos. El proyecto de reforma a la ley de seguridad social, sometido a la consideración de las honorables cámaras legislativas, que pretende la eliminación de las ganancias excesivas que tiene la AFP debe ser puesto en agenda, discutido y aprobado cuanto antes. La modificación de la ley 8701 debe establecer la base de la rentabilidad anual de los fondos de pensiones para beneficio de los trabajadores. La AFP no debe obtener cuantiosos beneficios por la administración de lo que no es de ellos. El aporte en conjunto de empleadores y trabajadores tiene un objetivo fundamental, retiro digno para estos últimos. La tan necesaria reforma al Sistema Nacional de Seguridad Social debe ser garante de mejor servicio de salud, protección de riesgos laborales, pero sobre todo de un retiro que asegure que los trabajadores, servidores públicos y privados vivan con dignidad sus últimos años de existencia después de haber servido al país. Reforma a la ley de seguridad social ya, priorizando un retiro digno para nuestros trabajadores. Hasta un próximo comentario.